Todo es empezar. Historias que merece la pena escuchar. Con Cris Regatero. ¿Empezamos? Que este equipo está formado por mujeres que trabajamos y luchamos cada día por mantener o recuperar al menos nuestro espacio político por reivindicar nuestro papel en la sociedad y además yo creo que hoy las dos invitadas que tenemos aquí hacen eso cada día divulgando cosas muy interesantes de las que vamos a hablar. Hoy queremos escuchar a Sua Méndez y Teresa Lozano, una humanista y otra periodista que hace tres años crearon el canal de comunicación feminista Tawanda Rebels. Buenas, ¿qué tal? Gracias por venir a las dos. Muchas gracias a vosotras. A ver, lo primero, este grito de guerra Tawanda, lo hemos hablado antes de empezar un poco el programa, es de una peli que yo hace mucho tiempo que no veo, que tengo que volver a ver porque me habéis echado la bronca, que es Tomates Verdes Fritos. ¿Cómo empezó todo esto? Sorprende, tienes que volver a verla porque a nosotras nos ha ocurrido, bueno nos ocurría a las dos además que era una peli que cuando nos preguntaban ¿cuál es tu peli favorita? Y como que automáticamente se te venía ese título a la cabeza, ¿no? Ese recuerdo de cuando eras pequeña de haber visto la película y de haber flipado bastante, ¿no? Con las mujeres, con las historias que se cuentan, etcétera, pero claro, no la identificábamos como una peli feminista porque no se vendía tampoco así, ¿no? Era una peli como de mujeres o de sobremesa, digamos. Y cuando la vuelves a ver cuando tienes otra edad y ya ha pasado el feminismo y te ha colocado las gafas moradas, de repente dices, coño, ya sé por qué me gustaba esta película. Es porque obviamente era una historia contada por mujeres, de mujeres que hacen cosas loquísimas como, por ejemplo, bueno, no quiero hacer un spoiler, pero... No hagas spoiler, no hagas spoiler. Tomar venganza, por ejemplo, ¿no? Que nosotras tenemos tan metido este rollo de la indecisión aprendida, que luchan contra el machismo, contra el racismo, contra la homofobia. Y bueno, es una historia de amor entre dos mujeres también, ¿no? Entonces... Yo precisamente venía pensándolo antes de llegar aquí. Es muy de la interseccionalidad, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Es como que toca muchas de las situaciones de la vida de las mujeres y de la vida de diferentes mujeres, ¿no? Entendiendo eso, ¿no? Que además toca, como decía Teresa, el tema del racismo. También el tema de la discapacidad y, por supuesto, la violencia machista. O sea, eso está ahí sobre la mesa. Pero también, por ejemplo, el hecho de qué pasa por querer a una mujer, por ser lesbiana, ¿no? Estamos en una época que no es esta. Aunque la historia, además, en la película serán historias paralelas. Una más en el presente. No en nuestro presente, pero sí en el presente, cuando éramos pequeñas. Y también se toca, por ejemplo, la presión estética sobre las mujeres en esa historia más del presente. Qué pasa con las mujeres que se quedan en el hogar, qué ocurre con el amor romántico y con esta idea del sacrificio y de culparnos porque no somos felices. Pensamos que las mujeres tenemos la culpa de todo, ¿no? Ese personaje maravilloso de Katie Bates que al final toma ese grito heredado, tohuanda, para empoderarse, venirse arriba y decir, yo tengo el seguro más caro. Y estampar el coche si hace falta o hacer lo que quiera para sentir que todavía es dueña de su vida. A mí me gusta mucho una cosa de la peli que yo creo que es un diálogo intergeneracional brutal, ¿no? Que al final son dos mujeres de diferentes edades y que están súper unidas por todo esto que queremos denunciar, ¿no? Al final. Efectivamente. Y además, fíjate, es un rasgo de la cuarta o la feminista que es intergeneracional. Lo hemos visto, por ejemplo, en las manifestaciones del 8 de marzo mismamente, ¿no? Cómo vemos mujeres, pues ancianas, mujeres más mayores y niñas pequeñitas, ¿no? Y todas las generaciones estamos ahora mismo unidas en la lucha feminista, que es algo que no había ocurrido hasta este momento. Y es muy bonito de ver y vivir y en la película se refleja muy bien también. Es porque además yo creo que recupera muy bien el espíritu de que el feminismo es una lucha colectiva, ¿no? El 8 de marzo no nos podemos olvidar de ello, ¿no? Y hace unos años, en uno de los 8 de marzo multitudinarios, yo no me acuerdo, Teresa, si fue 2018 o 2019, salió una pancarta de una mujer mayor y esta pancarta decía Lo que no tuve para mí, que sea para vosotras. Y esta es como, pues algo que no se nos, una idea que no se nos puede olvidar, ¿no? Que estamos luchando no por nosotras, que ojalá el feminismo tuviera la capacidad de cambiar las cosas en un clic, pero no, no. Nos lleva tiempo, nos lleva energía, nos lleva muchos años de reivindicación, pero lo estamos haciendo por las que vendrán. Bueno, esa es la razón, yo creo, porque mucha gente pregunta, ¿por qué celebráis esto todos los años? ¿Por qué tiene que haber un día? Tiene que haber un día precisamente por eso, ¿no? Para recordar que a los que vengan, a las generaciones venideras, esto les queda un poquito más fácil, por lo menos, ¿no? Exacto, lo que pasa es que a mí siempre me gusta puntualizar que no es una celebración el 8 de marzo, que es un día de reivindicación y de lucha, porque fíjate, si lo hubiéramos conseguido tendríamos algo que celebrar, pero todavía no. Sí que es cierto que creo que el feminismo es optimista y tenemos que estar alegres por lo que hemos conseguido, pero todavía queda mucho por conseguir, ¿no? Entonces, es un día de lucha y de reivindicación y de visibilizar también lo que hemos conseguido, que ha sido muchísimo, ¿no? O sea, en ese sentido sí que somos también utópicas, ¿no? Pensamos que lo vamos a conseguir, incluso lo que proponemos, que ese mundo feminista es posible y que, bueno, vamos a ir acortando los años que nos quedan. Algunos datos dicen que nos quedan 300 años, pues vamos a intentar que sean menos. Bueno, vosotras empezasteis hablando de años en 2017, con vuestro canal de YouTube. ¿Cómo divulgáis? ¿Cómo empezó Towanda? ¿Cómo lo hacéis vosotras? Pues la verdad es que nosotras muchas veces hemos contado esto porque nos parece incluso político decir que nosotras empezamos, nos juntamos en un momento de nuestra vida. Yo creo que las dos habíamos tenido como un punto de inflexión en nuestras carreras laborales. Nos habíamos dado cuenta que no estábamos haciendo lo que queríamos, que no nos sentíamos bien con lo que estábamos viviendo. No nosotras solos, sino las mujeres de nuestro alrededor. Y llevábamos años también, gracias a otras páginas, a través de las redes sociales, habíamos descubierto el feminismo. Es muy triste decirlo, pero nosotras que fuimos a la universidad, las dos, que incluso estudiamos carreras de letras, que también había currículum filosófico, nada. No sabíamos nada del feminismo y lo veíamos como algo muy lejano. Aquellas mujeres sí habían luchado porque pudiéramos tener acceso al voto y tal, pero bueno, habíamos alcanzado la igualdad, ¿no? Esto ya no pertenecía a nuestras vidas. Y fue a base de que nos ocurrieran muchas cosas, a nosotras y ya te digo, a las mujeres de nuestro entorno, que nos fuimos dando cuenta de que algo pasaba, de que iguales y iguales no éramos en muchos ámbitos. Y a través de las redes sociales, que al principio sí que fueron también muy determinantes para este nuevo despertar feminista, esta cuarta ola, sí que descubrimos la teoría. Pero ya digo, la teoría feminista nos aprende en un tweet ni en un post de Facebook. Hay que leer, leer. No por un rollo clasista, sino porque leer te salva. Leer te coloca el pensamiento y te da herramientas para analizar y darte cuenta que lo que te pasó no era porque ibas sola o porque estabas donde no debías o porque tuviste mala suerte o porque fíjate qué mala era esa persona. No. Te ocurrió a ti y hubiera podido ocurrirle a cualquier otra mujer que pasó por esa calle porque solo te ocurrió porque eras mujer. Entonces, cuando descubrimos eso, nos indignamos, nos llenamos de rabia y queríamos hacer cosas. ¿Verdad, Teresa? Estábamos como... Teníamos mucho que contar, en plan, habíamos hecho un gran descubrimiento, el que descubren muchas mujeres que llegan tarde al feminismo, yo diría que casi todas, porque ya te digo que nos lo roban, y queríamos comunicarlo. Así que dijimos, vamos a hacer una obra de teatro. Pero mientras, están pasando tantas cosas que, oye, si los chavales de 12 años están haciendo vídeos de YouTube, no será tan complicado. Sí, además al principio pensábamos que nos iba a ver nuestras madres, tres amigas, un poco por pena, y no nos íbamos a comer una rosca en YouTube. Y al principio es verdad que no nos comimos una rosca, pero enseguida sí que empezamos a tener más repercusión. También es cierto que es un momento de ebullición del feminismo. Estamos hablando, Me Too, el caso de la manada, de repente hay una eclosión brutal, sobre todo con el tema de la violencia sexual, que es un tema que yo creo que a todas las mujeres nos ha unido. Incluso a las mujeres que ya decían cosas como, yo ya no se necesita el feminismo, etcétera. Cuando salen todos estos casos, creo que se visibiliza que el feminismo es más necesario que nunca, incluso. Entonces, sí que es verdad que nos sumamos a esa ola y empezamos en redes sociales. Y bueno, luego ya tuvimos vídeos virales que nos pusieron en otro lugar, también de cara a los medios de comunicación, etcétera. Pero ya te digo, la idea era de lo más humilde y era, pues nada, dos amigas que se sientan a hablar. Yo creo que era, siguiendo un poco lo que decías tú, a veces nos tenemos que poner un poco las gafas occidentales, ¿no? Para ser conscientes del privilegio que tenemos. Yo, por ejemplo, he ido a la universidad, he estado siempre rodeada de mujeres, me han dado clases mujeres, he tenido jefas mujeres. Y no te das cuenta de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y a lo mejor toda esa teoría, todo ese marco teórico del que hablabas, es importante también para entender el privilegio que tenemos. A mí es verdad que la palabra privilegio me rechina un poco porque la verdad es que incluso aquí las mujeres estamos atravesadas por muchas violencias, pero sí que privilegio en el sentido de oportunidad. Creo y además entendiendo esa oportunidad como casi una responsabilidad. O sea, nosotras lo que decíamos es, ya que nosotras tenemos la oportunidad de hablar, que muchos países no la tienen, de denunciar la violencia, que muchos países no la tienen, de tener acceso a la tecnología, que muchas mujeres en el mundo no la tienen, no solo tenemos el privilegio o la oportunidad, sino la responsabilidad de alzar la voz por todas las que no pueden hacerlo. Sí, incluso cuando se nos ha criticado, que bueno, ya sabes que es el deporte nacional, la crítica, y a las feministas nos critican muchísimo, pero intentamos aprender también de las críticas y cuando nos llamaban, bueno, sois blancas, privilegiadas, etcétera, y decíamos, bueno, pues sí somos blancas, privilegiadas, incluso se llegó hasta a decir, ¿no? Que bueno, como éramos guapas, normativamente guapas, por eso los medios de comunicación nos daban bola, y decíamos, sí, bueno, pues si todo eso es verdad, usémoslo, ¿por qué no? Bueno, usémoslo para darle voz a este movimiento, ¿no? Incluso para dar voz a otras mujeres, como hemos hecho, por ejemplo, en nuestro libro, como hemos hecho infinidad de veces en nuestro canal, entrevistando a mujeres de otros contextos, entrevistando a mujeres que no tienen la misma experiencia vital que nosotras, y por lo tanto podemos aprender de ellas. Entonces yo creo que ese privilegio, si es que existe, hay que usarlo. Hombre, y sobre todo porque hay que entender que a vosotras se os activó en un momento esa alarma, ¿no?, social, que a lo mejor a otras mujeres no se les había activado, y es esa responsabilidad de la que tú hablas, ¿no? Totalmente. Tengo que comentar esto, tengo que dar foco a la gente que no la tiene activada. Es que sobre todo, fíjate, nosotras, que vamos muchísimo a los institutos, y estamos muy en contacto con la gente joven. ¿Sabes la sensación? Yo muchas veces tengo el pensamiento de si yo hubiera escuchado esta charla cuando yo tenía 14 años, todo lo que me hubiera ahorrado en la vida. Si yo hubiera conocido el feminismo, todo el dolor que me hubiera ahorrado en la vida. Y es así de simple. O sea, cuando decimos el feminismo te salva, es que no es simbólico, es real. Quiero decir que si tú eres capaz de ver las red flags, de ser capaz de desmontar los mitos del amor romántico, de no caer en relaciones de maltrato, si eres capaz de entender cuáles son los mecanismos que operan dentro de la violencia sexual, incluso de aceptar tu cuerpo mucho mejor y mucho más pronto, es que qué vida más feliz hubiéramos tenido. Ahora la tenemos también, ¿no? Gracias al feminismo, pero madre mía, todo lo que nos hubiéramos ahorrado. Entonces, nosotras, Teresa y yo lo hablamos muchísimas veces, que vamos a los institutos y en realidad, mira, si yo, de 900 alumnos, por ejemplo, que hace nada tuvimos en uno de los pueblos de la comunidad valenciana, si de esos 900 chavales y chavalas que vinieron, solo el 10% se lleva ante una situación de peligro, saber salir de ahí, es que yo ya soy feliz. Totalmente. Pues mira, para ponerle un poquito el toque de humor a todo esto, que parece que nos estamos metiendo aquí como, ¿no? En la crisis, en la tensión, en la crítica. ¡Qué intensas somos! Aquí vamos a crear un momento de distensión con nuestro juego de Tú debes empezar. ¿Os apetece jugar conmigo? Venga, claro. Vamos a jugar. ¡Qué nervios, qué nervios! ¿De qué va este juego? Vamos a explicarlo para la gente que se acaba de incorporar a lo mejor al podcast, que no lo había escuchado nunca. Nuestras invitadas nos traen tres afirmaciones y de esas tres, solo una es correcta. ¿Quién quiere empezar? Suba, Teresa. Venga, yo empiezo, empiezo yo. ¡Ay, qué nervios! Vamos. A ver, tengo que decir tres afirmaciones y tenéis que adivinar entonces cuál es verdad y cuál no. Lo que pasa es que ella te conoce muy bien y claro, yo tengo más posibilidades de meter la pata. Puede ser, puede ser. Venga, vamos a ello, a ver. La primera afirmación es que tengo seis dedos en el pie derecho. ¡Oh, my God! La segunda es que mi abuela decía que era la hija del demonio cuando era pequeña. Y la tercera es que fui a un colegio muy, muy católico de monjas. Esas terras puedes saber, tú. Yo me las sé. Te las sabes, ¿no? Yo me las sé. Vale, venga, pues yo voy a decir que fuiste a un colegio ultracatólico. ¿Es correcto? No, es correcto. No, la hija del demonio. ¡Eres la hija del demonio! ¡Soy la hija del demonio! ¿Por qué te decía eso? ¿Por qué eres pelirroja? Bueno, porque mi abuela... O sea, no tendría ningún no. Mi abuela no estaba muy bien de la cabeza, como todo el mundo ha podido adivinar. Era una señora que tenía sus cositas y sus traumitas. Bueno, es, porque aún vive. Y la verdad es que ella decía que era la hija del demonio porque precisamente no estaba bautizada. Porque mis padres eran muy hippies. No sé, casaron, no me bautizaron. Y encima voy yo, salgo pelirroja. Y va mi madre y me pone un nombre vasco que mi abuela. ¿Qué significa fuego? Que es vasca, claro. Ah, significa fuego. Sí. Qué bonito. Mi abuela es vasca, pero es muy antinacionalista. Al contrario que mi madre... Bueno, antinacionalista vasca me refiero. No ha hablado nunca en euskera y tal. Y no lo podía soportar. Era como, madre mía, esta niña tiene que ser hija del demonio. Le decía, ay, qué pena, con lo guapa que eres, que seas hija del demonio. Y encima feminista. Bueno, bueno, bueno. Eso la pobre mujer ha perdido la cabeza antes de darse cuenta. No se enteró que si no, yo creo que madre mía. ¿Qué habría pensado tu abuela de Toguanda, no? Pues no lo sé, la verdad, ¿qué habría pensado? Bueno, tu abuela sigue viva. Sí, pero ya no está con nosotros en este mundo. Ya hace tiempo que perdió la cabeza y afortunadamente creo que vive muy en paz, sin saber nada. Creo que ya sigue viviendo en su mundo de 1955. Bueno, de eso también podemos aprender, ¿no? Total, totalmente. La que fue un colegio ultracatólico, eso y ya. Sí. Total. Cuéntanos cosas, luego nos lo cuentas, pero vamos primero con las afirmaciones. Vale, afirmación. Número uno. Una vez fui con unas amigas por la carretera de Andalucía y vimos un puticlub lleno de camiones y de coches. Fuimos al parking y, madre mía, no sé si puedo contar esto aquí, pero va, lo cuento. Les pinchamos las ruedas a los coches que había en el parking. Al de los puteros. Al de los puteros. Vale, siguiente. Siguiente. También va de puteros la cosa. Una vez estaba en la calle Montera, tenía 18 años y se me acercó un señor para pedirme, yo pensaba que la hora y me acerqué muy solicita a él y de repente me dijo, ¿cuánto cobras por chuparmela? Vale, siguiente. Se está asustando, Cris. Cris se está asustando. No, no me estoy asustando, no me estoy asustando. La tercera es que estaba súper enamorada de un chico, me gustaba muchísimo y le estaba estorqueando un poco por las redes sociales, viendo un poco sus fotos y de repente me di cuenta de que estaba saliendo con una chavala de 18 años, él tenía 38 y, bueno, básicamente me quedé tiesa del cuello y durante tres días no pude mover el cuello. Como Robocop, referencia de los 90, eso sí. Podrían haber sido las tres, ¿verdad? Podrían haber sido las tres, ¿verdad? Las tres, jo, me parecen terribles, o sea, podríamos hacer un podcast para cada una. Sí, totalmente. Por la relación de poder, por la prostitución, por, en fin. Venga, voy a decir la primera, voy a decir la primera en modo toguanda total. Esa es la que me hubiera gustado. Esa es la que nos hubiera gustado, pero es la tercera. Es la tercera. Así de pringada. O sea, yo creo que es una relación de poder siempre que hay alguien mucho más mayor. Total. Es un temazo, ¿eh? Aunque el amor no tiene edad. Para ellos. Para ellos no tiene edad. Porque mira Keanu Reeves, porque está con una mujer con muchas canas, todo el mundo dio por hecho. Qué bueno es Keanu Reeves, que está con una mujer mayor que él, aunque ella sea más joven. Cuatro o cinco años más jóvenes, de hecho. Más joven y encima qué bueno es. ¿Cómo que qué bueno es? ¿Acaso las chavalitas de 18, 20 años que están con hombres de 40 y 50 años, alguien dice qué buenas son o dicen otra cosa de ellas? Como Leonardo DiCaprio, ¿no? Sí, sí, sí. Leonardo DiCaprio. Por ejemplo. Es un caso paradigmático. Es el ejemplo de... Entre otros muchos de los que podríamos hablar. Sí, sí. O sea, Leonardo DiCaprio nos hace gracia porque además Leonardo DiCaprio es un sex symbol. Entonces, bueno, todavía decimos... Bueno, de hecho, hace poco las niñas en un instituto decían que les gustaba Leonardo DiCaprio, que estarían con Leonardo DiCaprio. Fíjate cómo es la erótica, cómo está construida de manera diferente. Sí, además como que según aumenta la edad de los hombres, también aumenta, parece ser un poco ese atractivo, pero no es así. Pero aumenta el atractivo porque nos han enseñado a las mujeres a erotizar, a romantizar. Total. El hecho de que un hombre ya esté asentado, tenga mucha experiencia, nos va a enseñar incluso en el ámbito sexual, además ya sabe lo que quiere, no nos va a tener volviéndonos locas, va a cuidarnos, va a protegernos. Es todo la idea de la masculinidad, ¿no? Como el protector, el proveedor, el que tiene pasta también. Porque, oye, todos estos hombres de 50 años no son Antonio el que viene a mi casa, yo que sé, a arreglarme la calefacción. No, es el tipo rico, el que tiene helicópteros, lo vemos en todas las pelis románticas, ¿no? Anastasia Steele se enamora de Christian Grey, que es un tío que tiene un problemita, ¿verdad, Teresa? Sí, que le gusta pegar a las mujeres, básicamente. Pero bueno, como tiene un helicóptero... Claro, por eso hablo de una relación de poder. Al final, yo creo que todo va en eso. Efectivamente. Vosotros formáis parte del elenco de Sex Toy, La rebelión de las muñecas. Sí. Y ahora que estábamos hablando un poco también de sexualidad, ¿no? De relaciones, contadme un poco vuestra experiencia ahí. ¿Qué tal? Somos elenco porque somos las productoras, somos las que hemos hecho la dramaturgia del texto y la verdad que somos las locas que... Esta es la obra de teatro que pensábamos hacer al principio de Toguanda y que ha tardado un poquito más de tiempo en desarrollarse. Y la verdad es que estamos muy contentas porque es una obra que nos llegó como una propuesta desde México, desde el otro lado del océano. Estaban haciendo un laboratorio de dramaturgia sobre cuándo las mujeres nos sentíamos cosificadas, como objetos, cuándo nos habían tratado como un objeto y cuándo habíamos vivido violencia sexual. Entonces, nosotras hicimos nuestro propio laboratorio con nuestras actrices aquí. Salían unos textos fabulosos. No es porque sean de nuestras actrices y nuestros, pero de verdad que yo creo que son textos muy, muy interesantes. Y luego Teresa y yo decidimos hacer una labor de dramaturgia y le pusimos un ingrediente que pensábamos que no había mucho en el teatro actual, sobre todo el teatro hecho y dirigido por mujeres. Y es que nuestra obra es una obra de teatro feminista, pero es una obra de ciencia ficción. ¡Qué guay! Sí, es una obra... Yo tengo muchas ganas de ver eso, ¿eh? Sí, sí. Es que además, como decía Teresa, el feminismo es un pensamiento utópico. Entonces, nosotras dijimos, pues vamos ahí, vamos a la utopía, vamos a ver qué pasaría en el futuro, viendo lo que pasó ya en el pasado y un poco hablando de lo que pasa en el presente. Entonces, queríamos salirnos un poco del rollo testimonial, no porque sea un rollo ni porque no sea necesario, que es muy importante contar lo que nos pasa a las mujeres, pero queríamos hacer un poco de épica feminista, de acción, de... Sí, salir de la distopía también, ¿no? Es que cuando decís la frase, el feminismo es utópico, es cierto, pero no te das cuenta de ello porque como que estamos todo el rato en construcción y no te das cuenta de que no hemos llegado, o sea, no, no... Entonces, es verdad que... Pero llegaremos. Llegaremos. También me gusta mucho una cosa que hemos comentado y que quiero desarrollar un poco más y es hablar más de la sexualidad, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era pequeña, esto es un poco random, que a mí me enseñó, bueno, me dio clase de sexualidad, una monja. Y lo pienso ahora y digo, esto es un poco extraño, ¿no? Y que no, por lo menos te dieron algo. Realmente nada. Pero vosotros, cuando vais a los colegios, cuando divulgáis, ¿por qué creéis que es importante hablar de todo esto? Bueno, básicamente, a ver, nosotros lo que queremos es que los chavales y las chavalas sean felices y tengan relaciones sexuales sanas, placenteras, o sea, creemos que hay que construir un discurso alternativo al que nos presenta la pornografía, ¿no? La pornografía se ha llevado todo el terreno del ámbito de lo sexual y ahora mismo es la educación, la no educación sexual de los jóvenes, ¿no? Entonces, también pensamos que hay que presentarles el sexo, porque, fíjate, normalmente la educación sexoafectiva, ¿qué era? Ponerle un condón al plátano. Y morirte de vergüenza. Y contarte todo lo que te puede pasar si tienes relaciones sexuales. Y te des, infecciones de transmisión sexual, te puedes quedar embarazada, cuidado, tal. Y te cuentan todo lo malo, ¿no? Siempre. Exacto. Entonces, peligro. No lo hagas que te va a pasar de todo. No lo hagas peligro. Si lo haces, 25 bolsas del Mercadona, porque, cuidado. Y es muy importante, ¿no? No hagas 25 bolsas del Mercadona. ¿Qué significa? A ver, pero me entendéis, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que sea solo desde el punto de vista de lo malo? ¿No? Por favor, vamos a hablar del sexo también en positivo, ¿no? Nosotras no les decimos, por ejemplo, no veáis pornografía, aunque nosotras estamos súper en contra de la pornografía, pero no vamos ahí a decirles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, sino que intentamos, sobre todo, que activen su mecanismo de sospecha y puedan, cuando ven, no solo pornografía, sino los productos culturales que consumen, videoclips, canciones, etcétera, sean capaces de ver qué nos está contando ese relato, esa imagen, ese discurso, ¿no? Y extrapolarlo también a su vida sexual para que al final tengan una vida plena y se lo pasen bien y, por supuesto, para prevenir la violencia sexual. Claro, y para prevenirla, nosotras siempre ponemos el foco en entender que para hablar de sexo, para hablar de sexo, no hay que hablar solo de deseo por el lado masculino y consentimiento por el femenino. Es importante hablar del consentimiento, lo sabemos, pero nosotras lo que les proponemos es un sexo en el que ambas partes deseen, ya sean un chico o una chica, dos chicas, dos chicos, como quieran cada uno, pero que a las mujeres que estamos teniendo relaciones sexuales no se nos olviden que nuestra sexualidad es para nosotras, es para disfrutar, no es para conseguir cosas, no es para conseguir que me quieran, no es para complacer a nadie, no es para agradar, no es para cumplir con las expectativas de mis amigas y de mis amigos que dicen, oye, ya tengo una edad que tienes que hacer tal, no es porque me diga la pornografía que tengo que hacer esto o lo otro, no, 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 es para mí, solo para mí, igual que es la sexualidad para los hombres, que es para ellos. Ellos no, la sexualidad es para su propio placer y fin. Bien, pues nosotras les proponemos a las chicas que sepan que para hablar de relaciones sexuales lo que tiene que haber allí es deseo y entonces siempre va a haber consentimiento, siempre que hay deseo hay consentimiento, pero además es muy sencillo de ver, ¿no? Porque al final les explicamos a los chicos que tienen que romper el relato sobre la sexualidad de la pornografía porque al final, mira, hablando así en plata, la pornografía lo que nos dice es que el sexo es que un hombre se corra, en cualquier orificio o sobre el cuerpo de una mujer pero que se corra y nosotras les decimos, no, eso no puede ser el sexo, el sexo es que ambos se sientan placer, oye, a veces llegaremos al orgasmo, a veces no, las cosas suceden, la vida es así, pero lo importante es que estemos con una vocación de pasárnoslo bien, de comunicarnos, de construir, de entendernos, no de destruirnos, no de dominar, no de someter, no de humillar, no de unir sexo con violencia que es precisamente lo que la pornografía hace y además les explicamos que lo hace solamente por una razón económica y es porque lo que crea adicción en los contenidos pornográficos es la violencia que tienen, esa violencia, ese chute de adrenalina es lo que les genera querer seguir dándole el clic, clic, clic y seguir consumiendo páginas pornográficas, por eso la pornografía pasa de la educación sexoafectiva, de la salud de los jóvenes y les importa cero, nada menos la vida que tengamos. Yo leí hace, bueno, leí el año pasado en una de las pancartas de la manifestación del 8M que la pornografía era el marketing de la prostitución. Exacto. Pues a lo mejor la llamábamos nosotras. A lo mejor la llamábamos nosotras. A lo mejor la llamábamos vosotras. Es que es tal cual y realmente incluso, claro, porque todas esas prácticas violentas que están aprendiendo a erotizar, porque al final el deseo se construye, que eso creo que también es algo importante que los chavales sepan, porque después se creen que les gustan determinadas prácticas porque sí, de manera innata, y no, el deseo sexual, el gusto, se construye, igual que se construye el gusto musical o el gusto por la comida o cualquier otra apetencia, otro gusto, otro deseo. Entonces, si estás viendo continuamente imágenes violentas, después es muy probable que quieras llevar esas prácticas violentas a tu vida real. Por eso, eso de que la pornografía es ficción, vamos a ponerlo un poco en cuarentena. Pero es que además, ¿qué pasa? Esos chavales, cuando tienen una novia, una pareja, lo que sea, una amiga con la que tienen relaciones sexuales, y no pueden cosificarla, y no pueden verla como una mierda y deshumanizarla, porque la conocen incluso porque la quieren, no van a poder llevar a cabo esa violencia. Pero ¿con quién sí que pueden llevar a cabo esa violencia? Les dice la pornografía. Pues con las otras, con las mujeres que están en prostitución, que además muchas veces les linkean directamente, les salen pantallas emergentes que les llevan a pisos de prostitución o a prostíbulos. Entonces, claro que es el marketing de la prostitución. Sí, sí, es que les dicen cosas así como, ¿quieres hacer realidad esta fantasía? A 300 metros te espera María. Es que me dan escalofríos con eso. Pero bueno, yo sí que me quedaría un poco con el discurso optimista, de llevar al disfrute siempre todo esto, ¿no? Aprender también de nosotras mismas y de la experiencia que podamos tener, que no tiene que ser lo que hemos visto ni en pornografía, ni lo que nos han contado, ni nada de eso. Ni lo que leemos en las novelas eróticas para adolescentes, que de verdad, no sé si habéis leído algunas, pero es que es de decir, madre mía, por favor, pero basta ya de hombres lobo, dráculas y gente que no... Te iba a decir, yo me acuerdo de Crepúsculo. Basta, basta. Basta, sí, moriré por ti, con 18 años, por Dios. Stop, párate, hija, experimenta un poco la vida, que Eduard Kulen a lo mejor ya ha vivido un poco su vida, vívela tú. Como que tiene 120 años, vívela tú, vívela tú, vete un poquito con el lobo, luego te vas con una persona normal. Que hablamos mucho de Leonardo DiCaprio, pero Eduard Kulen... Eduard Kulen, ¿qué tal? Es un poquito más viejo, ¿eh? Ostras, nunca había pensado en eso, pero es la romantización también de eso, ¿no? Y te quiere comer, te quiere matar. Y por qué un señor de ciento y pico años va a querer estar con una chica de 16, que todavía no tiene experiencias vitales, que no sabe qué quiere de su vida. Quiero decir que tiene muy poco de lo que hablar con ella. Yo creo que sí, las mujeres siempre hemos estado como relegadas al mundo de lo sensible, al mundo de lo romántico. De las emociones. Y ellos son más de lo práctico y de lo material. Entonces, bueno, no sé, chicas, hablaríamos mil años de esto. Pero lo primero es daros las gracias por la labor que hacéis en Toguanda Rebels. Gracias a ti, a vosotras. Y gracias por haber venido aquí. Ha sido una charla súper interesante y he aprendido un montón hablando con vosotras. Cuando quieras nos llamas y aquí estamos. Hacemos parte dos. Gritas, por favor. Gritas Toguanda y aparecemos nosotras. Vale. Genial. Invoca Toguanda. Lo grito al espejo o hago así. Toguanda. Y aparecemos. Gracias. Gracias. Gracias, Cris. Adiós. 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 Adiós.